¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les tengo un video de configuración bastante completo para Valorant. Esto enfocado a juego competitivo, menos latencias, mejor visibilidad y sobre todo mejor experiencia al momento de jugar. Me tomó bastante tiempo hacer esta guía, sobre todo porque no hay tanta documentación como a mí me gustaría sobre ciertas configuraciones o ciertas opciones que hay dentro del juego, pero llegué a muy buenas conclusiones. Bienvenidos al canal. Para los que no me conozcan todavía, yo soy un jugador de juegos FPS, soy Global Elite, Face y Level 10 en Counter-Strike y llegué a Radiant el split pasado en Valorant. Por lo tanto, esas configuraciones puede que les funcionen a ustedes también. Primero que nada, van a configurar unas cosas fuera del juego y después nos vamos ya al juego per se. Son clásicas en mi canal, lo han visto muchas veces seguramente, pero bueno, creo que son importantes en un video nuevo. Nos vamos a menú inicio, buscamos mouse o configuración del mouse, no lo ven por la pantalla de la cámara, pero le sale aquí, le dan click, dan opciones adicionales. Entonces, esta parte es fundamental que lo cambien. Ya los he cansado con esta opción, yo lo sé, perdónenme, pero hay gente que no lo sabe todavía. Quiten esto de mejorar la precisión del mouse. No tiene sentido tenerla, esto está hecho para interfaces de usuario y para productividad en Windows. Quitenla, le dan a aplicar, tarda un poquito y después dan en aceptar. Si tienen una tarjeta de NVIDIA, van a ir a click derecho, panel de control de NVIDIA. Esto es opcional si tienen una tarjeta de NVIDIA. Si no, ahora verán. Se van aquí a controlar la configuración 3D y aquí se van a filtro de texturas, calidad, alto rendimiento. Y la otra es modo de control de energía, preferir rendimiento máximo. No los voy a marear con todo lo demás porque no he visto que funciona muy bien, así que simplemente lo dejan así. Modo baja latencia, lo pueden poner aquí en ultra, como yo lo voy a hacer. Puede haber una mejora, igualmente. Yo les recomiendo que lo tengan. Lo cierran. Ahora, para los que utilizan los gráficos integrados de Intel, que me queda claro, hay mucha gente. Se van a esta aplicación en mi inicio, Intel Graphics Command Center, que pueden encontrar aquí también. Esta de aquí. Y hay una opción que pueden cambiar para que no les capé tanto los frames. A veces lo hace, no sé por qué. Se van aquí a sistema, me parece. Preferencias, global. Aquí. Y esto, Smart V-Sync, lo desactiva. Nada más. Me parece que puede haber otras opciones también de frames, depende del procesador. Si encuentran alguna que diga máximo rendimiento o algo así, actívenla. De una, 100%. Ahora sí, vamos dentro del juego. Yo en lo personal les recomiendo algún mapa. Icebox, no sé. Icebox, supongo. Aquí, para que no se les acabe el tiempo. Lo inician. Y esto para tenerlo como benchmark. Para poder ver los cambios y que no nada más sea en el menú. Si no, no tiene mucho sentido. Bien, ya en el menú. Nos vamos aquí a trucos. Después de activarlos, ponemos todo si quieren. Vamos a finalizar. Pausamos. Y listo, ya tenemos aquí. Comenzando con la sección general. Aquí color de resalte de enemigos. Yo lo pondré en amarillo. Segundo, morado. Rojo no me gusta mucho, siento que no resalta tanto. En la parte de mouse, sensibilidades. Tengo un video de cómo encontrar la mejor sensibilidad. Por lo tanto, lo pueden utilizar. Seguramente les salga una tarjeta en la parte de arriba a la derecha del video. Y pueden utilizarlo para cualquier FPS. Yo tengo 0.69. Por si tienen ahí la curiosidad. Es el que yo utilizo. Primera opción que yo les recomiendo. Buffer de entrada sin procesar. Esto sería como el comando raw input 1 de CS. Si lo tienen en sí, básicamente va a intentar que la señal del mouse venga al juego mucho más rápido. Por algunas milésimas de segundo. Pero creo que con algunas otras configuraciones que les voy a mostrar, esto vale mucho la pena tenerlo. En mapa. Aquí tenemos uno muy, muy grande que me preguntan bastante seguido. ¿Qué pasa con el mapa? Es bueno que rote, que no rote. En mi opinión, tenerlo en rotación para que nuestro personaje siempre esté mirando hacia la parte que está vertical del mapa, creo que es lo importante. Y en esta opción de aquí, yo recomiendo rotar. Siempre que veo el minimapa, me gusta ver la parte frontal y que el mapa rote dependiendo de mi perspectiva. La gente que lo tiene así configurado, que es respetable, al momento que alguien está viendo un ángulo, por ejemplo aquí, me pasa mucho a mí. Que yo digo, ok, estoy viendo aquí la parte de cocina. Veo el minimapa y digo, ok, estoy viendo hacia la izquierda del mapa, por lo tanto, esta puerta de aquí, ok, está viendo hacia adelante, pero mi perspectiva es hacia la izquierda. ¿Sabes? Tengo que procesar de más y eso a mí no me gusta. Entonces, doy en rotar, automáticamente, si veo aquí este ángulo, digo, ok, bien, la puerta está aquí. Está viendo la salida hacia mi salida izquierda, por así decirlo, por lo tanto, me muevo. Ahora apunto aquí, ok, tengo una entrada, sí. Todo en el minimapa depende de mi perspectiva y eso para mí es súper importante. Recomiendo que lo tengan en rotación. Aquí, en mantener centrado al jugador, recomiendo que esté centrado siempre. Me pasa que a veces veo el minimapa, si esto no está centrado, pierdo un poco la noción de dónde está el minimapa en mi posición. No basándose en mi posición, porque digo, ok, tengo que ver mi personaje, tengo que ver hacia dónde está viendo. No me gusta mucho. Si lo pongo así, simplemente veo el minimapa, centrado, zona centrada. Mi situación actual, en dónde estoy, en qué escenario, está centrado en el mapa. No tengo que mover mis ojos para ver en dónde está todo. Tamaño del minimapa, lo más utilizado es 1.1. Si lo quieren tener en 1.2, no está mal, es bastante grande, de hecho, me gusta. Aquí en zoom del minimapa, yo les recomendaría tenerlo un poco más pequeño. Esto es a gusto de cada quien, definitivamente, pero a mí me gusta ver casi toda la información, si no es que todo el minimapa, en un solo vistazo. Yo soy fan de este tipo de minimapas, porque me da toda la información y no tengo que moverme o intentar hacer algo para ver en qué ángulo está alguien, si está muy alejado del mapa. Cambio de visión del minimapa, siempre activado, absolutamente. Nos dice a dónde estamos apuntando y nuestros compañeros. Muchas veces, si ustedes ven esta pequeña línea de aquí, que yo logro con el cono de visión, me está diciendo que tengo un campo visual en la rotación que hay desde medio hacia tubo y cocina. Por tanto, sé que un compañero o que yo mismo tengo ese campo de visión y puedo dejar también a los demás tranquilos si es que ellos tienen esta opción establecida. Esto es algo súper importante para dejar claro qué podemos ver y qué no. Es genial, honestamente, y creo que no tiene sentido desactivarla porque simplemente nos estamos perdiendo de un montón de información. Así que, siempre activada. Mostrar los nombres de las regiones del mapa, a gusto, yo lo recomendaría, siempre, por si no se lo saben bien. Calentador, supongo. Tarima. Hay muchos que no se utilizan tanto, creo yo, pero bueno, lo pueden dejar activado. En la parte de abajo, aquí en otros, mano dominante, depende mucho del gusto de cada quien de estos, si es durdo o es diestro. Siempre mostrar el inventario, yo lo dejaré que sí. Y este equipamiento de jugador siempre visible, sobre todo va para el tema de compañeros. Para cuando vemos si tienen heal, si no tienen flash, eso me pasaba mucho a mí. Ey, ¿me puedes healar Sky o Sage? No tengo heal, ¿sabes? En vez de poderlo ver directamente. Era mala mía, pero bueno, eso siempre actívenlo. Mostrar contenido para mayores, por supuesto que sí. Hay que ver el salseo que hay en el chat siempre. Mostrar cadáveres, a gusto de cada quien. Esto puede llegar a afectar un poco a máquinas que no son tan rápidas porque tienen que renderizar el cuerpo muerto del tipo, ¿sabes? Yo lo pondría que no, si su máquina no es tan buena. Hay que demostrar sangre siempre para que veamos si taggeamos a alguien con las balas y demás, es súper importante. Buffer de red, siempre intentar que esté al mínimo o moderado. Esto puede llegar a ocasionar que se sienta medio lagoso el juego en temas de red, porque va a estar stackeando paquetes. Así que, en lo mínimo. La parte de trayectoria de balas, para que se van los tracers. Si les cuesta un poco controlar el recoil, lo pueden dejar en sí. A mí, me gusta tenerlo así en... En no, se ve más clean, en mi opinión. No sé por qué, pero bueno, me gusta. Vamos con las configuraciones de video. Primero que nada, nos vamos aquí en general. Y es súper importante que esta parte de limitar FPS siempre esté desactivada. Les voy a demostrar un error que mucha gente cree y que realmente no tiene mucho beneficio. Esta parte de aquí que tenemos, latencia de fotogramas total. Como pueden ver, está en 2.9, 3.0, 2.8, 2.7. Está bajo y estable. Es sumamente importante que esta latencia de fotogramas sea lo más bajo posible. Esto va a ser lo que va a afectar en el juego y va a dar una sensación de input lag. Que se sienta lento, que no reacciona en combo con la velocidad de nuestro monitor. Si esto está alto y nuestro monitor tal vez no es tan rápido, puede haber un lag raro al momento de dar ciertos inputs. Por ejemplo, yo tengo un monitor de 240 Hz. Pensarían, hey, ¿por qué no lo capeas a 240 frames? Es mejor ya que simplemente vas a disfrutar de frames estables y que tu monitor pueda representar. Error. Si nos vamos a limitar FPS siempre, como pueden ver, la gráfica se va para arriba. En latencia de fotogramas total, en la parte derecha de la pantalla. 4.2, estable. Subió. Eso no es bueno. Tenemos más latencia en general. Por lo tanto, nuestro juego responde más lento. Si yo me voy con un monitor de 144 Hz, vean la gráfica. De 4.2, ¿a cuánto se va? 6.9. Vean cómo subió esa gráfica porque sí. Y ahora tenemos una latencia general en el juego de 6.9. Esto es malísimo. Ahora, si lo quitamos, vean. De 6.9, 2.5, 3.0, 2.9. Vean cómo bajó la mitad o más de latencia. Sumamente importante dejar que el juego represente la mayor cantidad de frames. El único escenario donde vamos a capear los frames es si su máquina se está calentando un montón por alguna razón. Yo recomendaría que vean primero la parte de refrigeración de la máquina antes de capear los frames. Porque simplemente van a afectar su juego porque sí. Literal con una opción que acaban de activar. Así que siempre desactivado el capeo de frames, si es posible. Todas estas desactivadas, menos los menús, si esto quieren. O en segundo plano, por si altabean. Yo recomendaría tener estas dos activadas nada más. Con esto dicho, modo de pantalla. Siempre pantalla completa. Tenerlo en modo ventana o modo ventana pantalla completa. Lo único que va a hacer es aumentar las latencias. Siempre pantalla completa si es posible. Resolución. Mientras menor resolución, más FPS van a tener. Pero menor calidad, lógicamente. Y un poco más blur o más raro se ve la imagen. Recuerden que la relación de aspecto realmente no tiene ningún efecto oficialmente en el juego. Cuatro tercios, 16 novenos, tiene el mismo FOB o el mismo campo de visión dentro del juego. No es como Counter Strike o otros FPS. Lo único que va a cambiar es la interfaz de usuario y cómo se representa el crosshair o la mirilla. Así que esto, cámbienlo dependiendo de su gusto, cómo se sientan. Pero esto realmente creo que no da una ventaja competitiva per se. Así que lo pueden cambiar. El monitor, lógicamente, dónde se representa su imagen. Seleccionen su monitor principal. Y en este caso tengo tres. Relación de aspecto. Que a mi parecer está mal esta opción. Porque la relación de aspecto es 16 novenos, cuatro tercios, 16 décimos. No esto. Esto de aquí es básicamente para monitores ultra wide. Para evitar que nos haga black bars o barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla. Pero bueno, creo que completo es lo que el 99% de las personas van a querer utilizar honestamente. Déjenlo en completo. Nos vamos a la sección calidad de gráficos. Lo que mucha gente está esperando. Empezando por renderizado el núcleo. Tenemos aquí de frames. 350, 300, 326. Ese promedio más o menos lo podemos ver. Si lo desactivamos, vamos a tener menos frames. Como ven, apenas si puede tocar los 300 y realmente no los toca. Esto hay que utilizarlo el 100% de las veces, honestamente. Calidad de materiales en alto. Todo tiene una buena estética, muy detallada. Si lo quitamos, todo se ve como más plano. Básicamente, yo diría que son los shaders de las cosas. Qué tantos efectos tiene, cómo se da la profundidad, etc. Nos enfocamos en esta línea de aquí, en este borde del metal. Si ponemos alto, ven como todo tiene más shaders. Como todo se ve como más profundo en temas de color y material. Recomiendo en bajo. Calidad de texturas, en alto. Y ahora en bajo. Esto sobre todo lo van a notar más cuando tengan materiales en alto. Por lo tanto, los dos en bajo. Calidad de detalles. Opción súper importante al momento de que todo sea claro a nivel competitivo. Si nos enfocamos en estas piedras o en toda la densidad que hay en el mapa. Si yo lo pongo en bajo. Desaparece. ¿Sí? Inclusive aquí esta nieve que tenemos. Vean. Pum. Saben a dónde voy. Recomendadísimo tenerlo hasta abajo. En calidad de UI o interfaz de usuario. Si se dan cuenta, en el marcador que tenemos por aquí, todo se ve como blur. ¿No? Se ve, todo se ve como borroso atrás de la barra verde, ¿no? Y la barra roja. En el score o en donde está el icono de chamber. Todo se ve como borroso atrás, ¿no? Si yo lo pongo en bajo, se transparenta. ¿Sí? Esto lo único que hace es cambiar el efecto de transparencia o blur que hay a través de la interfaz de usuario. Así que es muy a gusto. No afecta casi en nada a la tarjeta. Por lo tanto, yo aquí en alto. ¿No? Porque aparte se ve un poquito mejor cuando estás en el menú. Puedes ver a través y no se ve tan oscuro. Por lo tanto, viñeteado. Esto lo que hace es que hace como un pequeño shade al borde de la pantalla para que se vea todo oscuro. Si le doy que no, se ve más claro. Es una pequeña sombra. Sobre todo en la parte inferior de la pantalla, lo pueden ver. Para enfocarse un poco más. Y esto puede ocasionar cierto impacto. Más de lo que cualquiera pensaría. Así que le dan que no. Sincronización vertical. Esto en un 90% de las veces lo tienen que desactivar. Si tienen un problema de frames que ven como tearing o lagrimiado, me parece que se llama en español. Es este efecto que se parte la pantalla porque algunos frames se representan antes que otros. Entonces se hace como este cuarteado en la pantalla. Yo les recomiendo que antes de activar esto, capeen los frames. Si tienen ese problema de tearing, pueden capear los frames. Mejor tener un poco más de latencia a que todo el juego vaya mucho más lento. Con menos frames, salté por todas partes y tengas muchísima más latencia que capearlo. Lo que hace una sincronización vertical internamente es sincronizar o capear los frames a los hertz que tiene el monitor. Pero lo hace de una forma muy mala. Así que yo les recomendaría que lo capeen mejor desde aquí a que sea con sincronización vertical. Antialiasing. Lo que hace es quitar los bordes cerrosos de las cosas. Si yo lo quito, todo se ve sucio, lleno de bordes como de sierra. Si lo activo, se van quitando cada vez más y más. Puede tener cierto impacto. Si les va medio mal, yo lo pondría en MSA2X. Se ve bastante clean. Honestamente no hay tanto cambio entre FXAA a MSAA, a 2X. Así que lo pueden tener. Si les va súper mal, lo pueden desactivar. Pero bueno, se ve un poco sucio. Filtro anisotrópico. Opción importante. Esto va a definir qué tan bien se ven las cosas a la distancia, sobre todo. Como ven, aquí tenemos un detalle bastante claro. Pero si nos vamos súper lejos, las cosas no se ven tan claras. Como que se empiezan a aplastinar en el piso. Se empiezan a hacer como un play-doh muy raro. Esto es porque la distancia va afectando la calidad de la visión en las cosas. Si esto lo activamos, como ven, es mucho más claro. Esto tiene un alto impacto en la máquina. Lo pueden tener en 2X, 4X. Excelente. Creo que no es necesario tenerlo hasta arriba. En 4X, MSA2X en anti-lacing. Es un buen combo. Mejorar claridad. Esto va a mejorar un poco los tonos medios en el mapa. Que todo se vea un poquito más claro en esos tonos o en ese espectro de imagen. Es muy leve. Muy, muy leve. Pero puede mejorar. Nitidez experimental en beta. Esto igualmente añade un pequeño filtro de nitidez. Que hace que las cosas se vean como con un borde un poco más claro. Muy a gusto. No tiene tanto impacto. Yo pondría que no. Para que la imagen se vea clean. También lo haría en combo con un buen anti-lacing. Para que no se vea cerroso ni mucho menos. Luminosidad. Esto va a aclarar un poco los tonos oscuros en la imagen. Fíjense en esta parte de aquí. Estas como barras de metal. Como cambian levemente. Recomendaría tenerlo activado para las partes oscuras del mapa. Distorsión. No la recomiendo honestamente. Está enfocada sobre todo a los scopes en las armas. Si se dan cuenta. Todo se ve muy clean. ¿No? En los bordes de la mira. Si yo esto lo activo. Vean como en el borde se hace como un warp. Lo pueden ver. Ahí en esta parte de alerta. Se hace un warp. No lo recomiendo para nada. Me gusta que se vea clean. ¿No? Última opción. Que pude detectar algo muy interesante. Y un error que mucha gente cree. Yo pensaba que la proyección de sombras era justamente para ver a los enemigos. Para poder ver que alguien viene. Como en Counter Strike. Que ves como se proyecta. Dependiendo de donde está la luz o el sol. Y puedes ver como se raya la sombra. O al menos la pequeña sombra que es en Valorant. Que es como un pequeño óvalo. No es el caso. Lo único que hace esto. Es proyectar sombras en nuestras manos. Como pueden ver. Ahí se proyecta como una pequeña sombra de mis dedos. En la mano izquierda. Y en nuestras armas. Para que lo vean mejor. Vean como se va proyectando como una sombra por la vandal. Que ahora como pueden ver. No hay sombras. ¿No? Esto consume recursos. Y bastantes. Por tanto. Recomendaría tenerlo desactivado. Y como se pueden dar cuenta. Se ve hiper clean la imagen. A tenerlo así. Mmm. Mmm. No me gusta. ¿No? Pum. Muy clarito todo. Estamos por finalizar. Y quería probarles algo. Al terminar con esta configuración. Y esta guía. Fíjense en la latencia de fotogramas. Total. 1.7. 1.8. Ha bajado considerablemente. De lo que ya estaba. Que de por sí ya estaba baja. Pero bueno. Tenemos un rendimiento. Mucho mejor todavía. Teniendo en cuenta. Que no tenemos el juego. En lo más bajo. Tenemos. Andilizing. Un poco de filtro. Alto en la UI. Luminosidad. Bien. Está bastante bueno. ¿No? Esto a mí también me ha servido. Porque yo tenía algunas otras configuraciones. Que tal vez no había hecho por tiempo. Pero ahora lo he hecho con ustedes. Para que vean el cambio. Y está bastante bien. No. No. ¡Suscríbete! Y por último, me han preguntado también cómo tengo el juego más colorido o con más brillo. Esto lo pueden hacer desde NVIDIA, desde Intel, desde AMD también me parece en el Catalyst. Desde NVIDIA se van a panel de control y aquí se van a ajustar la configuración de video me parece. Ajustar la configuración de color de escritorio y aquí pueden mover la parte de colores de brillo. Aquí es donde yo configuro tener un poco más de color en mi juego. Ustedes lo ven un poco diferente porque tengo un filtro de salida hacia la capturadora, pero aquí es donde se puede cambiar. Así que bueno gente, comentarios en la parte de abajo, espero que les sirva para configurar su juego. Ya saben, cualquier cosa pueden suscribirse a mi canal para más videos de CS o de Valorant igualmente y otros FPS competitivos. Y también seguirme en Twitter, Discord y otras redes. Muchas gracias por todo. Esta idea nació hace muchísimo tiempo honestamente, pero los que me impulsaron a subirla fueron suscriptores. En un evento que acabo de ir, hubo una cantidad de gente insana que me pidió fotos, firmas y demás, cosa que no estoy muy acostumbrado. Pero se agradece muchísimo, me la pasé muy bien con todos. Y me decían que han mejorado en Valorant por mí, por los videos que he subido de Valorant, de Chamber, que subí uno, tal vez de Entry, que subí otro. No he subido muchos videos del juego, han de ser unos veintitantos en total, de cientos y cientos que tengo. Pero me han dicho y me pidieron que suba más de este juego. Yo sé que las dos comunidades están muy peleadas contra Strike y Valorant, yo sé que hay un tema de elitismo muy grande. Pero bueno, últimamente he estado disfrutando del juego, es la realidad, me he ido bien, he estado muy cerca con Riot, bastante más cerca de lo que yo pensaría. Y me la estoy pasando bien. Así que, si quieren compartir esto conmigo, si quieren pasarla bien conmigo, lo agradezco mucho. Si no, es entendible también. Pero bueno, estoy subiendo contenido de los dos juegos. Así que si es así, ya saben que aquí pueden encontrarme. Gente, un beso, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!